estoy segura que es una de tus prioridades pero siempre seguimos dejándola a un lado y me confieso a mí también me pasa yo sigo haciendo los lados y me entretengo haciendo otras cosas que no tienen nada que ver pero mantener la casa limpia ordenada es un mal necesario sé que estás mirando a tu alrededor y te estás sintiendo mal pero antes de eso vamos a pensar y vamos a reflexionar las casas no son perfectas no siempre van a estar como de revista nos podemos de vez en cuando permitir uno que otra cosita fuera de lugar pero no todo el tiempo así que piensa en que estás perdiendo tu tiempo sé que tus compromisos y tus roles son muchos pero esto es simple vamos a crear metas y a tomar acción comencemos con el tip número uno determina la meta exacta que quieres lograr por ejemplo vamos a comenzar eliminando todo aquello que ya no utilizas menos cosas el proceso de limpieza será mucho más rápido el tip número 2 establece objetivos que te guíen en el camino estos objetivos deben ser específicos no vagos como mantener la casa limpia o otra puede ser mantener la casa ordenada que yo quiero lograr con esto de mantener mi casa limpia ordenada así que piensa específicamente que quieres obtener al final del camino tip número 3 crea hábitos para lograr objetivos se dice que si tú haces algo continuamente durante 21 días lo vas a hacer automáticamente puede ser que te come un poco más de tiempo porque esto no se trata de días sino que se trata de crear una rutina y cada vez que lo vas repitiendo es el momento en que nos vamos acostumbrando a hacer eso diariamente o quizás todas las semanas así que ese es el punto número 3 vamos a estar haciendo nuestras rutinas específicamente hasta que nos acostumbremos a mantener nuestro hogar limpio y organizado y el tip número 4 no lo pienses más es el momento de tomar acción y no sólo tú esto lo vamos a hacer en familia así que no pienses que tienes que salir a comprar un calendario a comprar una pizarra simplemente utiliza lápiz y papel comienza creando una rutina diaria para las tareas del hogar y ya verás que todo será mucho más fácil y al final tendrás una gran satisfacción para más información me puedes conseguir a través de las redes sociales como stylist professional mom